Hola, yo soy Cecilia Navia y les quiero contar que llevo 5 años utilizando Davalash. Davalash ha logrado que mis pestañas permanezcan largas y abundantes. Y ahora tengo un complemento perfecto, mi Dava Máscara Vegana. Es espectacular porque con ella logro una mirada natural, fresca, no me deja grumos, no se pega. Y lo mejor de todo, no contiene ingredientes de origen animal y tampoco es testeada en animales. Entonces mi invitación es esta, que complementes tu tratamiento Davalash con tu Dava Máscara Vegana. Espectacular.